Tantenares de sacerdotes del Archidiócesis de Valencia han renovado las promesas de su ordenación sacerdotal ante el arzobispo de Valencia, Monseñor Carlos Osoro, en la misa grismal que han concelebrado con el predado en la catedral. En su homilía, el predado ha hecho un llamamiento a todos los sacerdotes del Archidiócesis de Valencia a no ser mensajeros de carencias y peligros, sino de la esperanza en Cristo ante una cultura tremendamente secularizada y que quita espacios a la presencia de Dios. No seamos mensajeros de carencias y peligros. No, en ningún momento lo debemos ser, pero menos en este momento de la historia. No podemos ser mensajeros de carencias y peligros. Somos mensajeros de Cristo. Que nos dice que el mal no tiene nunca la última palabra. Que el amor es más fuerte que la muerte. Que nuestro presente y nuestro futuro y el de la humanidad está en manos de Dios y no está en manos de los hombres. Y predicar esto hoy es algo audaz, queridos hermanos y hermanos. Sois, queridos sacerdotes, esperanza, pues sabéis muy bien que esperanza es conocer al Dios verdadero. La celebración de la misa crismal, cuyos orígenes datan del siglo VI, está revestida de especial solemnidad porque en ella el arzobispo ha bendecido los óleos y el crisma que serán utilizados en la celebración del bautismo, confirmación, ordenación sacerdotal y episcopal, dedicación de las iglesias y unción de enfermos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!